hola gente cómo les va bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de un juego flash que me llamó bastante la atención que lo conocí gracias a haber visto un vídeo de un youtuber famoso estoy hablando de los otros lo conocí gracias a los vídeos de su usuario voy a jugar a este juego titulado el juego más difícil del mundo versión 1.0 es un juego que me llamó bastante la atención al ver el vídeo ese del dos juegas el juego más difícil del mundo que fue uno de los primeros vídeos que había subido su youtuber famoso y bueno y ahora acá lo tenemos voy a probar a ver qué tan difícil es en esta primera versión versión 1.1 después hay otras versiones que tal vez la juegue pero bueno así que bueno prepárense porque me van a ver sufrir en este vídeo así que vamos a ver cómo nos irá bueno el objetivo de este juego vamos controlando este cuadrado este cubo tenemos que ayudarlo a llegar a la meta llegué sin problemas primer nivel superado tenemos que ir agadando los puntitos amarillos así y el superado fue bastante bien por ahora primera muerte ahí ahí está si toco los puntos azules me matan si te gusta voy a la meta no nos ya a ver bien bien avance siguiente nivel uy me ponen una hélice A ver... Unos círculos con forma de hélice... Para, para, para... Unos círculos con forma de hélice... ¡Aaah! A ver... O sea, además no me he visto... Estoy haciendo esto porque no he visto gameplay de este juego... Que muchos... Lo único que he visto fue el de Dross... La verdad... Jugando... Olvidó ese viejo... A esa época cuando Dross subía... Dross juega... Si... Yo me cagué de risa con ese vídeo... ¡Ay! Casi... Hay que tener reflejos acá para... Pasar... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ajá! Bien... A ver ahora... Bien... Este es el primer juego Flash que subo a mi canal... ¡Ay! Este juego es... ... ... ... Bueno... Es un juego que te hace sufrir... ... Se nota... ... ... ... ... ... ... ... ¡Ay! Me estoy poniendo nervioso Cuidado, cuidado, cuidado Asi ando Asi ando ¡Siii! 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 ¡Ay! ¡Me hace perder! ¡Ya morí treinta y ocho veces! riff rum aments 9 forum ¡Ay, por poco! ¡Ay, por poco! ¡Ay, por poco! ¡Ah, por fin! ¡Bien! ¡Me morí 52 veces! ¡Este juego es jodido! ¡Un troleante este juego! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Me están! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Me olvidé! ¡Este juego es jodido! ¡Este juego es jodido! ¡Ahora! 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 ¡Este juego! ¡Se nota que es imposible! ¡Ahora! 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 ¡No! ¡Qué cagada! Este es el... Para tener el título del juego más difícil del mundo... Ya se sabe por qué... Se ha entendido el título... Se ha entendido el título... Pero me parece raro que este juego... Trate de un... De un... Cuadradito... Llevando unas pelotitas... Que sea un juego así difícil... Que se lo llame el juego más difícil del mundo... Controles una... Un cuadradito... Bien, bien, bien... Ay, 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 ay... ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! A ver el siguiente... El... 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 Este camino no es el más fácil Ya, entonces ahora empiezo de aquí No, casi Bien, bien diez Bien Qué difícil es este Este juego Se nota que los que lo hicieron Lo hicieron para hacer sufrir a la gente Lo he hecho por gente que no pudo entrar A una empresa de videojuegos grande Como decía, gente que no pudo entrar en Capcom Algo así No, 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 no la 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 ¿Qué juego de mierda? Ay Es imposible esto Este juego es imposible No, no No, ya está, ya está Me rindo Me rindo No puedo seguir con esto No, no, no Bueno, llegué al nivel 10 Voy a dejar hasta aquí ya Este juego No doy más Es imposible No, no, no Es imposible Así que bueno Lo dejo Hasta aquí Bueno, esto ha sido todo gente Igualmente espero que les haya gustado Este juego Flash Si quieren que suba más juegos Si quieren que suba más juegos De cualquier tipo Ya sea de alguna franquicia de videojuegos Lo que sea Bueno, me lo pueden decir en los comentarios Me encantaría Recomiéndeme, no sé Cualquier juego El que sea Si lo juego por primera vez Si es alguno por primera vez Me gustaría Así que Bueno, dejo hasta aquí gente Nos vemos en el próximo video Pásenla muy bien Nos vemos Chau 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 Chau